Las cosas son simples, siempre he deseado Pero de repente, algo aún no te salió Le hablé del amor, dijo no lo probó Le hablé del dolor, dijo que no le llegó Y el juego terminó y lo mejor de hoy Que vos te vas con el seguido El juego terminó y lo mejor de hoy Que vos te vas con el seguido Las cosas son simples, siempre decías vos Pero de repente, algo aún no te salió Le hablé del amor, dijo no lo probó Le hablé del dolor, dijo que no le llegó Y el juego terminó y lo mejor de hoy Que vos te vas con el seguido El juego terminó y lo mejor de hoy Que vos te vas con el seguido Y además, lo viví es algo especial Y además, tus labios son algo especial Son especial Vos te vas con el seguido Vos te vas con el seguido Es especial Es especial Es especial Vos te vas con el seguido Vos te vas con el seguido Vos te vas con el seguido